¿Qué tal, qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? De acuerdo al calendario del proceso electoral 2021-2022, a partir de hoy, al 13 de marzo, es decir, del 9 al 13 de marzo, es el periodo para solicitar el registro de candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría relativa. Recordemos que la Cámara de Diputados está integrada por 25 legisladores, 15 de mayoría relativa y 10 plurinominales, es decir, de representación proporcional. En este caso, lo que se están inscribiendo a partir de hoy, que ya lo pueden hacer, van a fungir durante dos años. La 17ª legislatura será vigente solamente por dos años. Después, del día 14 al 12 de abril, es la fecha que tiene el Instituto Electoral de Quintana Roo para definir la candidatura, es decir, si cumplen todos los requisitos, aprobarlo y, en su defecto, negarlo. Pero, del 15 al 20 de marzo, es el periodo que tendrán para registrarse todas las candidaturas de elecciones para diputación por el principio de representación popular, es decir, las plurinominales, para que analice el IECOS y todo, si cumple con los requisitos y todo lo demás papeleos, será del 21 de marzo al 12 de abril. Recordemos que el periodo de campaña para las diputaciones será del 18 de abril al 1 de junio. Es decir, 45 días tendrán todos aquellos aspirantes a pertenecer a la 17ª legislatura de hacer campaña y de hacer llegar sus propuestas a los quintanarruenses. La gubernatura será, la campaña será por 60 días. Hasta el momento, nadie se ha inscrito ante el IECRO. Seguramente lo harán muy pronto, pero, Morena, es decir, la Alianza Juntos Haremos Historia, aún no define la lista definitiva. Se han soltado nombres, pero hasta el momento no hay nada. Dijeron que hasta el 12 de marzo darán a conocer esa lista. O sea, un día antes de que se acabe el registro. Lo mismo harán en su momento el PAN, Confianza por Quintana Roo, Movimiento Auténtico Social. Todos aquellos partidos políticos que van a tomar parte en esta contienda electoral que se está llevando a cabo y que será el 5 de junio cuando las personas vayan a votar. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hay que estar muy pendientes de lo que sucede en este proceso electoral 2021-2022. En Cancún Channel estaremos llevando todos los ponenores. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. ¡Gracias!